Muy buenos días con todos, por favor enciendan sus cámaras para dar inicio ya con la grabación y también tomando lista. Bien, atención a la lista, por favor. Ok, Edwin Acosta. Presente. Kaila Augusto. Me ha faltado Kaila. Yared Alay. Presente. Anaía Reagán. Presente. Alan Avila. Alan Avila. Me ha faltado. Daira Vanguera. Presente. Itan Beltrán. Presente. Axel Bobadilla. Axel Bobadilla. Faltado, ¿no? Seguimos. Justin Bernal. Justin Bernal. Emily Cagua. Buenos días, profesor. Presente. ¿Qué pasó, Justin? ¿Te atrasaste? Sí, es que tuve fallitas con mi computadora. Ya. Emily Cagua. Tenía lentil. Ya, ok. Emily Cagua. Faltado. Bueno, seguimos. Leslie Carreño. Presente. Profesor Emily Cagua, si está presente en clase. Ya, ¿y por qué no respondió? Tiene la cámara apagada. Ah, pero pues, ¿qué podemos hacer ahí? Y, a ver, Emily Cagua, manifiéstese. ¿Está presente o no? ¿O es un fantasma nomás que está ahí con la pantalla negra? ¿De pronto vino a visitarnos un fantasma? ¿Un fantasma que sabe manejar internet? Bueno, no, no se les puede, este, por favor, respondan o encienden la cámara. Para poderles poner la asistencia. Bueno, seguimos. Leslie Carreño. Presente. Listo. Miguel Carriel. Presente. Selena Dávila. Presente, profesor. Listo. Anthony Estrada. Presente. Escarly González. Presente. Don Howe. Presente. Anthony Jiménez. Presente. Mireli Jiménez. Mireli Jiménez. Presente. Damaris Lannis. Damaris Lannis. Presente. Listo. Arianna Loaiza. Presente. Justin Maldonado. Presente. Gabriela Miranda. Presente. Y Tati Miranda. Presente. Ángel Mite. Presente. Grace Montiel. Presente. Connie Ortiz. Presente. Listo. Valeria Paredes. Valeria Paredes. Ok. Ha faltado Valeria. No, no. Sí, sí. Se me fue ahorita el internet. Ahí, ahí. ¿Su cámara, por favor? Ah, ya. Muy bien. Porque se me quedaron todos ahí parados. Ya, ok. Listo. Seguimos. Dailín Parrales. Dailín Parrales. Está presente. Ha faltado, ¿no? Listo. Arianna Loaiza. Mensaje recibido. Aquí nos... Ya, Ana Paula Ponce. Ana Paula Ponce. Ana Paula Ponce. Hacoltao. Nayeli Rivas. Presente. Ya. Ani Robles. Presente. Listo. María Fernanda Rodríguez. Presente. Listo. Esteban Rodríguez. Presente. Kleiner Sánchez. Sánchez. Angelina Tumbaco. Angelina Tumbaco. Presente. Listo. Abel Villasís. Abel Villasís. Presente, profe. Ya, listo. Muy bien. Michael Chiriboga. Presente. Listo. Muy bien. Israel Jiménez. Presente. Listo. Muy bien. Ok. A ver. Voy a confirmar. Por si acaso algún error o alguien ingresó atrasado. Me avisa para que no se quede con la falta. Pero, según lo que tomé lista, está con falta los estudiantes Augusto, Ávila, Bobadilla. Ávila está, profe. ¿Está Ávila, Alan? Ávila, profesor. Presente. Ya, listo. ¿Qué pasó, Ávila? ¿Llegó tarde? Sí, se me atrasó un poco. Ya. Y, Caguas, ¿qué pasó que no respondía? Que mi mami me había mandado abrir la puerta porque había venido un pariente. Ah, porque aquí estaba que la llamábamos. Ya casi estábamos invocando a los espíritus porque pensábamos que no faltaba. Perdón. Ya, ok, ok. A ver, seguimos. Está con falta Dailín Parrales. Ana Paula Ponce. Ya. Entonces, los que están con falta son Augusto, Bobadilla, Parrales y Ponce. Augusto, Bobadilla, Parrales y Ponce. Profesor Augusto, sí está. ¿Sí está? ¿Dónde? A ver. Sí, profesor. Ya está bueno en esa calle. A ver, manifieste ese gusto. ¿Dónde está? ¿Kaila Augusto? Aquí estoy. Ah, ya, ya la di. Ok. Ya, usted ingresó tarde, entonces. A ver, entonces, vamos a corregir aquí para que no se quede con la falta. Ya, entonces, los que han faltado son Bobadilla, Parrales y Ponce. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, jóvenes, listo. Está registrada la asistencia, así que vamos a continuar. No nos toque el aporte hoy, ¿verdad? No, profesor, nos toca el próximo viernes. Ya, ok. Muy bien, entonces vamos a continuar un poquito más con los temas de formación cristiana. Ajá, aquí están. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver la historia de uno de los personajes más famosos de la Biblia. Incluso llegó a ser rey de Israel. A ver, vamos a ver si adivinan. Díganme un nombre. El rey David, el rey David. Abraham. Muy bien, ustedes son bien inteligentes. Muy bien, el rey David. El rey David. Correcto, muy bien. Excelente. Entonces, este es uno de los personajes más famosos del Antiguo Testamento. Y el rey David, en la vida, en la historia de él. Sí, sí, diga. Justin, no lo escuché. Exacto, Justin. Creo que te va a poner con mi audio. Ah, ya, ya. Ok, ok. Exacto. Muy bien, Justin, efectivamente. Ya vamos a ver esa partecita de la vida del rey David. Bueno, en la historia del rey David, jóvenes, podemos encontrar la historia de todo ser humano. Es decir, una historia de caídas y levantadas. Una historia donde hay momentos en que está en lo más alto, en la cumbre del éxito, y de repente cae hasta el abismo del pecado. Así es el ser humano. El ser humano puede estar en unos momentos súper bien, con todos, en santidad, haciendo las cosas bien, y de repente cae, boom, cae al abismo. Entonces, jóvenes, vamos a ver qué nos enseñará el día de hoy la historia del rey David. Vamos a ver. Datos biográficos. Si por si acaso alguien se llama David, su nombre tiene un significado bonito. Perfecto. La palabra David, el nombre del rey David, significa el amado de Dios, o también significa el elegido de Dios. Miren, un bonito nombre, ¿no? Nació en Belén, nada más y nada menos que en el año 1040, pero antes de Cristo. Cristo nació en el año cero, según la forma de contar los años en el mundo occidental, nació en el año cero. Pues el rey David, los años se encuentran de mayor a menor, los años. Sí, antes de Cristo, los años se cuentan de forma regresiva, de mayor a menor, como dice el compañero. Así es. Por eso, el rey David nació 1040 años antes de que nazca Cristo. Y Cristo nació hace 2000 años. Así que si le sumamos, el rey David nació exactamente hace 3061 años. ¿Qué les parece? Hace 3061 años nació este famoso personaje. Él es el fundador, nada más y nada menos, que de una de las ciudades más antiguas del mundo, que hasta el día de hoy es importantísima. Existe. Y algún día, este, me gustaría conocerla incluso, de esa ciudad. Se llama la ciudad de Jerusalén. Fue fundada por el rey David. Por eso la ciudad de Jerusalén tiene más o menos 3000 años de fundación. Qué bonito, ¿no? Tremenda historia. Imagínense, la ciudad de Guayaquil, ¿cuántos años de fundación tiene Guayaquil? A ver, ¿quién sabe? Recién que estamos celebrando el mes de las fiestas julianas, la fundación de Guayaquil. A ver, ¿quién me da ese dato? 486 años de fundación. 486 años de fundación. Ya, muy bien. Ya, gracias. 486 años de fundación. Ya, bueno, pero imagínense comparado con la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén tiene 3000 años de fundación. Guayaquil solo tiene 400 y un poco como 486. Entonces, bueno, este es el rey David. El papá del rey David se llamaba Isaí. Y el rey David tuvo siete hermanos. Es decir, con él en total eran ocho. Y en ese tiempo, la tradición era que el hermano menor tenía que dedicarse a cuidar el rebaño. Sobre todo en ese tiempo tenían rebaño de ovejas. Y bueno, se cuenta en la historia del rey David que un día, siendo muchachito, jovencito, de unos 13, 14 años de edad, salió al campo, a la pradera, para cuidar a las ovejas. Entonces, ¿de qué tenía que cuidarlas? De los animales salvajes. Y tenía que cuidar las ovejas. De los lobos. De los lobos, de los osos, de los leones, de los tigres, de los chacales. Todos esos animales salvajes que hay por esos lugares. Entonces, el rey David tenía la misión de cuidar a las ovejas para que no se le vaya a morir ninguna. Y también las cuidaba las ovejas que no se vayan a ir a pastar. Es decir, alimentarse por barrancos demasiado peligrosos que por ahí se pueden rodar las ovejas y se pueden morir. Entonces, el rey David las cuidaba. Y cuenta la historia que un día le tocó enfrentarse nada más y nada menos que a un oso. Un oso, un animal muy, muy grande y muy fuerte. Entonces, el rey David lo enfrentó. Y, bueno, lo espantó seguramente con algún palo o algo. Pero el hecho es de que el rey David no se acobardó. Se le enfrentó al oso y lo hizo huir. Eso significa que el rey David era muy valiente. Imagínense ver un oso. Los osos ya adultos, grandes, bueno, dependiendo de la raza también. Pero llegan a medir, si se paran en dos patas, llegan a medir tranquilamente un metro ochenta, dos metros de alto. Y son tremendamente fuertes y peligrosos por las garras que tienen y todo eso. Entonces, resulta que el rey David tuvo el valor de enfrentarse al oso. Además, dice la Biblia que era de buen parecer. Era un muchachito bien guapo, bien simpático. Imagínense, el rey David era pastor, era valiente, era además bien guapo y bien simpático. Además de eso, era músico. Tocaba algunos instrumentos como la lira, el arpa, la cítara, el laúd. Además, era poeta, componía canciones, poesías, músicas. Él compuso la mitad de los salmos que hay en la Biblia. Fueron creados por el rey David. Miren lo que es el rey David. Era compositor, era escritor y escribía bien bonito. Y aparte de eso, era un hombre de gran fe. Qué partidazo, ¿no? Seguramente las señoritas del tiempo del rey David, seguramente les lloraba el ojo por el rey David, por David, ¿no? Seguramente cuando lo veían pasar a David, suspiraban y decían, ahí va el amor platónico. Pues era un hombre que tenía muchas cualidades buenas, positivas, ¿no? Era como admirado. ¿Cómo? Admirado. Ajá, exacto. Era muy admirado. Antes de ser rey ya era admirado. Por ser valiente, por ser músico, por ser guapo, por tanta cosa. Imagínense. Bueno, fue elegido rey de Israel. Aparte de eso, miren, fue elegido rey de Israel. Así que era bien, muy popular el rey David. Era muy popular, entonces tenía el apoyo de la gente y todo bien. Cuenta la historia. Aquí está lo que dijo Justin hace un momento. Se enfrentó al gigante Goliath. Resulta que el pueblo de Dios que se llamaba Israel, el pueblo de Dios, estaba en guerra en contra de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo enemigo. Y entonces el rey David, un día el papá del rey David le dice, David, quiero que vayas al campo de batalla y averigües qué es de la vida de tus hermanos. Porque resulta que los hermanos del rey David estaban en el ejército y hacía mucho tiempo que se habían ido a la guerra. Y eran guerreros. Ajá, eran guerreros. Ajá. Y como hacía mucho tiempo que se fueron a la guerra, el papá no sabía ninguna noticia de ellos. Entonces se preocupó y le dijo a David, anda al campo de batalla y averigua. Pero ten mucho cuidado, no te vayan a matar. Averíguame qué pasó con tus hermanos. A lo mejor ya los mataron, no sé. A ver, averigua qué pasó. Entonces el rey David se fue al campo de batalla y comenzó a preguntar de los hermanos. Mientras él averiguaba y le preguntaba al uno, al otro, él se enteró que del pueblo enemigo salía un soldado gigantesco que se llamaba Goliat y que se burlaba y desafiaba al pueblo de Dios. ¿Qué era lo que decía el gigante Goliat? El gigante Goliat decía, a ver, vamos a hacer un trato. Entonces, envíen al guerrero más fuerte que ustedes tengan a pelear conmigo y si ese guerrero me gana, todos los filisteos vamos a ser sus esclavos. Pero si yo le gano, ustedes todos los israelitas van a ser nuestros esclavos. Miren, entonces el gigante Goliat hacía eso porque era muy sobrado, muy sabido. Además era muy grande y él se sentía muy seguro de que a cualquiera le iba a ganar la batalla. Miren, ¿qué les parece? Entonces, el rey David escuchó eso y dijo, a ver, ¿cómo es que este gigante viene a burlarse del pueblo de Dios? Eso no lo voy a tolerar. Y como era valiente, rey David, fue donde el rey Saúl y le pidió permiso para que le deje ir a enfrentarse a Goliat. Entonces, el rey Saúl, al verlo pequeño, todavía muchacho de unos 15 años, de buen parecer, su apariencia física era delicada, todo bonito, todo delicadito. El rey Saúl le dijo, pero hijos, ¿qué vas a hacer ahí frente a Goliat? Te van a matar enseguida, no vayas, déjalo ya, vamos a ver cómo lo vamos a derrotar, pero a ti te va a matar enseguida, mejor no vayas. Y el rey David, que era muy valiente, le insistió y le dijo, no, yo sé que Dios me lo va a poner en la palma de mi mano y yo lo voy a derrotar. Entonces, dice la historia que el rey Saúl le dijo, bueno, pero vístete por lo menos con armadura de soldado para que en algo te proteja. Ponte la armadura, el casco, ahí tienes un escudo, una espada para que te protejas en algo. Entonces, dice la Biblia que lo vistieron al rey David y el rey David, como era todavía un muchachito pequeño, no podía caminar bien con tanto peso de la armadura. Entonces, le dijo que no podía, así que se quitó y salió sin armadura, sin casco, sin escudo y sin espada. Solo tenía cinco cantos lisos, es decir, cinco piedritas pequeñas y tenía la onda, que era una especie de tira, a veces de piel o de otros materiales, que servía para ponerle una piedrita, la hacían girar a la onda y la lanzaban con todas las fuerzas. Solo eso tenía el rey David como arma, pero sobre todo el rey David tenía una gran confianza que Dios iba a estar con él y le iba a dar éxito en la batalla. Así que salió a enfrentarlo a Goliat y cuando Goliat lo vio al rey David, siendo pequeñito, un muchachito ahí de facciones todo delicadas, todo bonito, se burló. Ni siquiera tenía espada ni escudo, solo traía ahí cinco piedritas, no más. Entonces, Goliat se burló del rey David y le dice, ¿qué te has creído? ¿Que yo soy un perro? ¿Que vienes ahí con una onda? ¿Vienes con unas piedras? ¿Acaso soy perro? Y te atreves a desafiarme todavía, le dice, ahora mismo voy a dar tu cuerpo para que se lo coman los buitres. Miren, amenazante Goliat, sobrado Goliat, ¿no? Orgulloso, soberbio. Entonces, el rey David le dijo lo siguiente. David le dijo, tú vienes a mí con escudo, con espada, con armadura, con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Dios. Y dice que David comenzó a hacer girar la onda y lanzó una de las piedras con la onda. Al primer lanzamiento le dio en la frente y ahí lo derrotó a Goliat. Entonces, inmediatamente el pueblo enemigo, el ejército, huyó porque dijo, lo mataron a nuestro campeón. Ahora sí nos van a querer hacer nuestros, que van a querer que seamos sus esclavos. Así que todo el mundo se fue y el rey de Israel estaba feliz porque ganaron la batalla gracias a David. O sea, ellos eran así como, eran como, o sea, se hacían fuertes ya que ellos tenían el mejor guerrero que ellos tenían. Claro, eso les daba a ellos confianza. No, Goliat, que era el más fuerte de ellos. Claro, los filisteos se sentían confiados, ¿no? Que tenían al soldado más fuerte de su lado, entonces ellos estaban confiadísimos. Pero no contaban con que el rey David confiaba sobre todo en Dios y no en los hombres. Y Dios le dio la victoria, dice la Biblia. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la enseñanza de esta historia de David? La enseñanza es de que todo obstáculo lo podemos derrotar, vencer en el nombre de Dios. Usted cámbiale de nombre a Goliat. En vez de Goliat, a lo mejor son las matemáticas. Las que parece un soldado enorme, grande, difícil de vencer. Para el que le es difícil las matemáticas, para usted las matemáticas son su Goliat. Para el que le es difícil, este, a lo mejor ayudar en la casa porque le da pereza ayudar a barrer, a trapear. Ese es su Goliat, su Goliat se llama pereza. Para el que le es difícil concentrarse, porque se pone a hacer la tarea, pero al mismo tiempo comienza a ver Facebook, comienza a ver TikTok, comienza a ver gatitos chistosos ahí que hacen reír en YouTube. Y ahí se la pasa horas viendo gatos chistosos en lugar de hacer la tarea. Entonces, su Goliat se llama distracción. Si alguno, algún chico tiene el problema de que se le hace muy difícil vencer la mentira y cuando hace alguna travesura, algo malo, enseguida se inventa una mentira. Y usted dice, es que no puedo vencer, siempre estoy diciendo mentira. Bueno, pues la mentira es su Goliat. Entonces, ¿qué nos enseña la historia del rey David? Que sí se lo puede derrotar a Goliat, siempre y cuando tenemos que enfrentarlo, ser valientes y tenemos que ir a combatirlo en el nombre de Dios. No con nuestras fuerzas, no confiados en nosotros mismos, sino confiados primeramente en Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿qué les parece la historia del rey David? ¿Alguien quisiera ser como el rey David? Levanten la mano, a ver, póngale aquí el sticker. ¿Quién quisiera ser como el rey David? Tremendo, ¿no? Era guapo, las chicas suspiraban por el rey David, era músico, sabía tocar instrumentos, era compositor, además era muy valiente, además era el rey, fue nombrado rey. Entonces, el que menos quisiera ser como el rey David, ¿no? Claro. Pero aquí viene un problema. Que el rey David no era perfecto, el rey David no era un ángel. El rey David también era de carne y hueso, también era un ser humano que tenía tentaciones y tenía debilidades. Y aquí vamos a ver un pasaje del rey David, donde ahí no lo pudo derrotar al Goliat de la lujuria, al Goliat de la tentación, no lo pudo derrotar en este caso el rey David. ¿De qué caso se trata? El caso del rey David y Betsabe. Betsabe era una mujer muy hermosa, pero esta mujer hermosa ya estaba casada. Estaba casada con un militar que se llamaba Urias. Pero un día el rey David salió a la terraza del palacio y la vio a Betsabe que se estaba bañando. Y ahí le entró la tentación al rey David. Entonces se enamoró de ella, la vio que era bien guapa, bien simpática. Se enamoró de ella y como él tenía el poder, como era el rey, la mandó a traer a su palacio. La mandó a traer sabiendo que era casada y bueno, la dejó embarazada y ahí comienza la situación. Cuando se entera el rey David que Betsabe está embarazada de él, él no se, no sabe cómo esconder su pecado. Y se le ocurren las peores ideas del mundo. En primer lugar, se le ocurre la idea de mandarlo a traer al marido de Betsabe que se llamaba Urias. Lo manda a traer porque este era militar y estaba en el campo de batalla en la guerra. Lo manda a traer de la guerra y le dice Urias, tú debes estar muy cansado tanto tiempo en la guerra combatiendo. Pero yo he decidido darte un descanso, así que anda, vete a tu casa. Ahí para que estés con tu esposa, tranquilo, descansa, disfruta, etc. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué hacía eso el rey David? ¿De buena gente lo hizo o por qué? Celina, a ver, ¿por qué lo hizo? Con alguna malintención, por Urias. Tenía una mala intención. La mala intención era hacer que Urias vaya a la casa para que esté con su mujer, para que todo el mundo, después cuando vean que la mujer estaba embarazada, todo el mundo diga, ah, es que vino el militar, el esposo vino, y por eso seguramente después quedó embarazado. Entonces, así el rey David se estaba lavando las manos. Como quien dice, yo no la dejé embarazada, el esposo vino a visitarle. El esposo, el profesor. Diga, Justin. Se lava las manos como Poncio Pilato. Como Poncio Pilato, exactamente. Es decir, no asumía la responsabilidad. Entonces, miren, el rey David tenía una segunda intención. No era de buena gente que lo mandó a traer para hacerlo descansar a Urias. No, no, él tenía otra intención. Y la intención era tapar su pecado con Betsabe. Pero el rey David no contaba con que este militar llamado Urias era un hombre a carta cabal y de buenos principios. Entonces, el militar le respondió al rey David. Le dijo, lo siento, rey David. Yo no puedo ir a mi casa porque mis hombres, mi gente, mis soldados, los están matando ahorita mismo ahí en la batalla. Yo no puedo darme la buena vida, ir a descansar, ir a disfrutar de mi casa, de mi familia, de mi esposa. Mientras a mis soldados los están matando. Discúlpame, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, le dijo el militar, me voy a quedar a dormir aquí en la puerta de tu palacio y mañana a primera hora me voy otra vez a la guerra para seguir combatiendo. Miren, era un hombre, pero bien, bien parado, como quien dice, era un hombre que tenía buenos principios, Urias. Entonces, el rey David se puso a pensar y dijo, y ahora no lo pude engañar, y ahora, ¿cómo voy a tapar mi pecado? Y se le ocurrió una idea peor todavía. Y la idea que se le ocurrió fue la siguiente. Escribió una carta para el jefe de Urias y en la mañana siguiente, cuando Urias ya iba a regresar a la batalla, le dijo a Urias, toma, llévale esta carta y entrégale a tu jefe ahí en el campo de batalla. Y en esa carta, David le había escrito que cuando llegue Urias, tenían que dejarlo en la parte más peligrosa de la batalla y que cuando el enemigo venga a atacarlos, tenían que dejarlo ahí solito para que lo maten y ahí se acabe Urias. Miren esa malicia, miren cómo lo planificó todo el rey David. Miren, por más que tenía tantas cualidades buenas, jóvenes, la historia de David nos enseña de que nadie está libre de caer en el pecado. Nadie. Por más bueno, por más cosas buenas y éxitos que haya tenido en la vida, todo el mundo en algún instante, en algún momento puede caer en terribles pecados. Entonces eso le pasó al rey David. Así que se convirtió en asesino de Urias. Luego de eso, claro, la mandó a traer a Betsabea al palacio para que viva con él como si fuera su esposa, etcétera, etcétera. Pero él sabía y en su conciencia sabía que cometió un asesinato y que eso estuvo muy, pero muy, pero muy mal. Entonces, ¿qué hizo el rey David después de eso? Después de eso, Dios le dio un castigo al rey David para que aprenda la lección. Y bueno, a pesar de su pecado, David se volvió a Dios con más fuerzas y confió sinceramente en él. Y ahí se dice que compuso el rey David el Salmo 50. Es un salmo que le pide perdón a Dios. Ese salmo más o menos dice las siguientes palabras. Dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia de mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Bueno, más o menos así va. Es un salmo muy bonito. Entonces, ¿qué nos enseña la historia del rey David? Que cuando estemos en pecado, no desesperarnos, sino que aún tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de volvernos hacia Dios para pedirle perdón. Entonces, bueno, miren, jóvenes, estas historias del rey David, todo lo que nos enseña para nuestra vida. Así que cuando se presente Goliat en su vida, usted sí puede vencerlo en el nombre de Dios y claro, con su trabajo, con su esfuerzo. ¿Por qué? Porque los angelitos del cielo no van a bajar del cielo a hacerle las tareas que usted tiene que hacer. No, esas tareas tiene que hacerlas usted. No vaya a ser como algunos dicen, no, profe, yo confío en Diosito, yo le rezo a Diosito para que él venga o los ángeles de Diosito vengan y me hagan mis tareas de matemáticas. No, les cuento que no funciona eso. Usted tiene que hacer sus tareas porque usted tiene que derrotarlo a Goliat. ¿Sí? Esa Goliat de la pereza, esa Goliat de las materias difíciles, etcétera. ¿Listo? Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? A ver. Preguntas, curiosidades, inquietudes sobre el rey David, sobre este tema de la Biblia. Ninguna, profesor. Ninguna. Ya, todo clarito. Ya, bueno. Todo claro. Ya, muy bien. El rey David además tuvo un sucesor que después tuvo otro hijo con Betsabe porque el primer hijo murió. Ese fue el castigo que Dios le dio al rey David por el pecado. El primer hijo que tuvo con Betsabe murió siendo pequeñito, siendo un bebé. Entonces, después tuvo otro hijo al cual le puso el nombre Salomón. ¿Les suena ese nombre? El rey Salomón. Sí, perfecto. Ya. Uno de los reyes más famosos también junto con su padre, el rey David, son los dos reyes más famosos de la vida. El rey Salomón, famoso por su sabiduría, famoso también por la riqueza que tenía, pero al igual que su padre, tenía cierta debilidad con las mujeres. Dice la Biblia que él se enamoraba de mujeres que eran de otros países y las mujeres de otros países venían con otras religiones, con otros dioses y ahí Salomón lo traicionó a Dios porque dejaba de un lado al Dios al cual su padre y él servían y adoraban y se iba a adorar a otros dioses. Entonces, ahí caió en un pecado de idolatría. Entonces, bueno, pero eso ya es otro tema del rey Salomón. Entonces, hasta aquí, jóvenes, la historia del rey David. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a volver a conectar porque vamos a hacer un trabajito de 10 puntos, pero para que no nos quedemos a medio explicación del trabajo, nos volvemos a conectar y ahí sí lo hacemos. ¿Listo? Ok, vámonos y nos conectamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!